Muchísimos casos de maltrato animal, no solamente con la crueldad que por ahí les pegan a los animales, los matan, sino también el abandono, que también es maltrato animal. El abandono de sus dueños con sus mascotitas que las dejan enfermos o en la vía pública que busquen alimento, eso también es maltrato animal. Cualquier persona que ve un maltrato puede denunciar, ya sea al vecino o si ve un maltrato, dirigirse a la comisaría y justamente la doctora va a ser la que va a hablar del tema, va a informar bien a la gente. Ustedes han logrado también que gracias a la toma de conciencia, por ejemplo, existe un caso resonante en la provincia con una persona detenida luego de haber ahorcado a su perra. ¿Esto cómo está avanzando? Sí, ese señor fue imputado penalmente, o sea, ya fue imputado. Ahora lo que se está viendo, como el camino con el código contravencional, también se está siguiendo el caso para ver qué pena se le va a aplicar a esta persona ya con la ley provincial que es la 5860. Entonces, ¿está en plena vigencia la normativa y lo que se tiene que hacer es tomar conciencia? Sí, tal cual, tomar conciencia y saber que hay leyes que protegen a los animales y que los asesinos, los maltratadores van a tener su pena.